...de esta disciplina, de esta sensibilidad y de esta fortaleza que poseen nuestros estudiantes. Sí, porque orgullosamente representamos el Arte de Educación Artística de la Universidad y la experiencia también nos dice que el arte, no importa su manifestación, disciplina, a los individuos. Así que, todos los chuchatos que están aquí, nuestros estudiantes, lo que ustedes creen que la de Educación Artística es para la vida. Son emociones que siempre las van a recordar. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, en la calle controlando. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, y tú no le estás llegando. Llega alemanito si no le estaba llegando. Chucho TV, en la calle controlando. Me pasan tu location y te freno en todos lados, porque de H&M yo soy el que está burlao. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. ¡Ay, míralo ahí! Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. ¡Ay, míralo ahí! Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. Chucho TV, Chucho TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!